Hola a todos y bienvenidos una vez más a JMusicLife Puerto Rico En el día de hoy estaremos hablando de The Second From Exile The Second From Exile y Canto que antes eran llamados Nidaime J-Soul Brothers los sucesores de la primera banda de los J-Soul Brothers que ahora son conocidos como Exile Su género musical es algo parecido a Hip Hop pero es música electrónica bailable Entre sus canciones más conocidas está Think About It que sirvió de tema principal para la película de Aku no Kyo Teng no me acuerdo muy bien el nombre de la película pero era algo así de Aku no Kyo Teng y es una película bastante buena tienen que buscarla y verla ya se la estoy comiendo y la banda también ahora les dejaré más conocidos para que vean cómo es su música las dos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué canciones se les recomiendan al público para comenzar a escuchar a The Second From Exile? Think About It, Rockstar, Chaos y Survivals, featuring DJ Maquillai de Exile. Eso ha sido todo para el día de hoy, si te gustó el video dale me gusta y si te gustó todo suscríbete para más de JMusicLife Puerto Rico. Muchas gracias por vernos, miro son. Bye bye, miro son. Bye bye.